¡Suscríbete al canal! El tema de hoy son los interrogativos, también vamos a conocer algunas partes del cuerpo empleando con los prefijos posesivos. Para poder realizar algunas preguntas empleamos algunas marcas que nos sirven para interrogar a lo que nosotros deseamos saber. Para ello tenemos el interrogativo de manera simple y en este caso singular. Tenemos el tenon, que significa o nos traduce el que. Canin, donde. Ijcanin, por donde. Quechi, cuanto. El quechi lo empleamos solamente para preguntar referente al dinero, no para decir cuánto, pero hace énfasis al dinero. Que skin o que ski son cuanto, que significa en este caso el cuantos ya de objetos. Akin, quien. Que man o quieman, solamente por un fonema en ocasiones sí se da a entender y nos entendemos los náhuatl por las variantes que tenemos allá en la zona centro. Y nos traduce al cuantos, tleka, por qué. Que nikki o kienik es el como y el otro tenemos el kosh. Es muy usual utilizar el kosh para referirse a una duda o acaso. Es decir, con el kosh prácticamente es una parte de la frase que la empleamos solo para como que estar de manera, saber si realmente se hace o no se va a hacer alguna acción. Pero tenemos algunos que son apócopes, es decir, las empleamos dentro de las, se emplean de la misma palabra, pero vamos a ir utilizando el tlen. Por ejemplo, el tlenon, para no decir toda esta palabra, solamente decimos tlen o el kanin y se emplea kan. Y kanin y kan. O por ejemplo, el quechi, algunos ya nada más dicen quechi. Pero bueno, en el momento que estamos en el habla, nos damos a entender que se refieren precisamente a estos tipos de interrogativos. Pero también tenemos algunas otras formas de interrogar, pero de manera plural. Y solamente vamos a utilizar el quechi, que sería de a cuántos o de a cómo nos toca, en este caso, si yo lo manejo de esa manera. Quechi, quechi tictlalisque, de a cuánto nos toca poner. Keskin, cuántos. Y aquí voy a diferenciar cuántos es ya de objetos. Keskin, mugniguan tiquimpia, cuántos hermanos tienes. Aquí me, sería o a quinti, ¿quiénes? Aquí me, o gualaque, ¿quiénes vinieron? Entonces, ahí es donde vamos empleando estos interrogativos. O son las marcas que nos van a apoyar para ir formulando nuestras preguntas. Como veremos a continuación, algunas frases ya de manera que estamos empleando, que serían nuestras frases interrogativas. Y aquí ya tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para hacer nuestras preguntas, tengo que decir, ¿Quiénic o ticchi? ¿Cómo lo hiciste? Keskin, mugniguan tiquimpia, cuántos hermanos tienes. Kanin, ¿dónde? Tiyasque. ¿A dónde iremos? ¿O dónde iremos? ¿Tlenon o tiquito? ¿Qué dijiste? ¿A quién tictlazotla? ¿A quién amas? ¿Qué chitikneki? ¿Cuánto quieres? Tleka, tichoca. ¿Por qué lloras? ¿Costillas? ¿Irás? Es decir, ¿acaso irás? ¿Sí? Yo tengo la duda si vas a ir o no vas. Entonces, estos interrogativos sí es importante que vayamos identificando en el momento del signo que vamos a ir aplicando. Estas palabras que ya nos están indicando que forman parte del grupo de los interrogativos, entonces es necesario que solamente vayamos utilizando el signo de interrogativo al final de cada una de las frases. Como ustedes verán acá, nuestras frases solamente terminan con un signo interrogativo. Ahora sí, no tenemos al inicio, no estamos abriendo el signo porque precisamente el kienik ya me está indicando que es una pregunta en la que estoy formulando. Entonces, esas son las marcas para poder ir interrogando a lo que nosotros deseamos saber. Entonces, para poder realizar estos ejemplos, pues vamos a ir realizando algunas posibles respuestas que pudiéramos mencionar. Por ejemplo, ¿quién y kotikche? ¿Cómo lo hiciste? A lo mejor jugando, trabajando, leyendo. Por ejemplo, ¿quién y kotikche? Entonces, yo puedo decir, ¿quién y kotikche? Sería, ¿quién y kotikche? ¿Onikche? ¿Ama po? ¿Ama? Sería, ¿onikche? ¿Ika? Es decir, yo lo realicé a través de la lectura. ¿Qué es kimokniwan tikimpia? Entonces, mi respuesta sería, ni quimpia. Recordemos que ese es el tía, segunda persona. Este sería el ni. Nikimpia. ¿Qué es kimokniwan tikimpia ni quimpia nawin? Ustedes pueden cambiar el número de hermanos que tienen. Kanintiyaske titlacuatihue. Iremos a comer. Tiene un botiquito. Tiene un botiquito. Amitla. Amitla, unikito. No dije nada. Agintiklazotla. Uniklazotla nocigua. Uniklazotla no. sigua que dice mi mujer amo a mi mujer 100 pesos y estoy utilizando el préstamo si me preguntan no puedo decir rápidamente el número o la persona no me va a entender yo le digo porque los números recordemos que ya no se utilizan dentro del contexto en su totalidad entonces en el habla sobre todo entonces yo le puedo decir texmaca 100 pesos pues quechitikneki 100 pesos por qué lloras pues ni mayani ni mayani tengo hambre nadie me da de comer entonces yo tengo hambre por eso lloro entonces tecate choca ni mayani costillas pues me están preguntando si voy o no voy a ir entonces yo puedo decir quemanías quemanías si iré entonces de esta manera vamos realizando algunos ejemplos vamos a pasar a la otra actividad que se llama las partes del cuerpo en el cual vamos a ir viendo como mencionamos esta parte de los de este tema en este tema vamos a ir conociendo todas las partes del cuerpo que tienen sus nombres aquí solamente algunos elementos que vamos a ir retomando o algunas palabras pero es necesario mencionarles que la parte del cuerpo siempre la empleamos con un prefijo posesivo es decir que la parte es de la parte del cuerpo es indivisible o sea es por naturaleza no este podemos segmentar una parte del cuerpo por sí sola y decir son te contli ese es el sustantivo pero en la comunidad o en el contexto siempre lleva un prefijo y por lo regular es no para decir es mi por ejemplo tenemos pero como tengo dos se dice y entonces así vamos a ir empleando por ejemplo con el no que aquí empleamos el prefijo posesivo que sería el no que es mi o mis el mo que es tú o tus y es su o sus to es de nosotros amo es de ustedes in que sería de ellos o de ellas y el te que es un un prefijo indefinido que en el cual pues le corresponde no sabemos de quién pero también se manejan en esta parte entonces de estos de estos de estos de estos sufijos perdón estos sufijos posesivos prefijos posesivos con los sustantivos que vamos a ir viendo entonces aquí vamos a ir realizando lo que es el prefijo posesivo vamos a utilizar el no que es mi entonces esta es la marca que vamos a manejar el el mi poniendo como ejemplo tenemos son te contli ese sería mi mi sustantivo vamos a arrimar la palabra más para acá son te contli repetimos son te contli que significa que significa cabeza cuando vamos a agregarle un prefijo posesivo recordemos que este sufijo absolutivo se va a elidir se va a quitar y agregamos el no sería no son te seco y mi traducción es mi cabeza y de esa manera vamos a ir encontrando este las siguientes palabras en el cual vamos a pedir a Angie para que nos apoye en ir pegando nuestras palabras en este sentido para ir viendo los nombres de las partes del cuerpo gracias maestro pues usted me indica que es lo que vamos a ir haciendo si aquí tenemos las las partes del cuerpo los nombres de las partes del cuerpo para asignarle el nombre de cada uno de ellos y entonces en este caso dice nomajpil nomajpil que es su traducción es dedo pero recordemos que ya tiene un prefijo posesivo y entonces es mi dedo aquí si muy bien tenemos la siguiente palabra que dice nomajpil viene del icsitl y su traducción es este mi mi dedo del pie dedo del pie entonces sería aquí perfecto tenemos el otro otra palabra que es nonakas viene del nakaslik que es oreja sería mi oreja tenemos la siguiente palabra notso que es cabello viene del tzontli entonces el tzontli es significa este mi cabello tenemos noishtololo viene del ishtololo es en este caso es el ojo si y tenemos la otra palabra que es noaskol hombro si tenemos noyakatzol mi nariz viene del yakatzoli todos estos son sustantivos termina este el mait es mano pero le agregamos esa primera sílaba que vemos acá que es el no en si es un prefijo posesivo tenemos los sustantivos que es el mait tenemos un sustantivo que es el shiktli que es ombligo ombligo y el no es el prefijo posesivo recordemos entonces dice mi ombligo y tenemos otra palabra otra palabra que es noixi viene del ikshit viene del pie y si se dan cuenta aquí ya tenemos noixipil y noix este noix todavía tenemos dos maestro y tenemos otra palabra que es este no tlancua viene del tlancuaitl que es lo que es la rodilla ese es el sustantivo y el sustantivo kamaktli que es boca entonces en el náhuatl para referirnos a las partes del cuerpo siempre tienen que ser posesivos ya la parte no puedo decir maitl axkoli maxpili entonces siempre vamos a utilizar un prefijo posesivo tlaxocamati muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión de Mati Nahuatl Tocan recuerden que el objetivo de nuestro programa es compartir con ustedes herramientas básicas de comunicación en lengua náhuatl y si tienen alguna duda algún comentario o alguna sugerencia lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento está apareciendo en sus pantallas acompáñanos en la próxima emisión hasta pronto de Mati Nahuatl Tocan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!